En cevichera Siempre Como es que es hombre día a día es igual No hay nada que decir Aunque la gente es así Amigos entre mí y amigos sin nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega en una noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decide que cierra la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Como hay nada que seguir amándonos Pero que realidad no acepta nuestro amor Pero que realidad no acepta nuestro amor No hay siempre No hay nada que seguir amándonos 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 Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca, hasta que amanezca Hasta que salga el sol mi amor Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Si tú te quedas conmigo, solamente conmigo, cariño Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Hasta que cerra de entre cuatro paredes, como rumen y culetas Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Si no hay condiciones y condiciones de llorar Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Hasta que amanezca Si tú te quedas conmigo, cariño, mi vida, mi cielo Hasta que amanezca Al menos me importa, no te dicen por aquí ni por allá Hasta que amanezca Hasta que amanezca Te quiero para mí, cariño, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Decide que cerra la puerta que nadie nos vea solito tú y yo Ay, qué rico Y seguimos, seguimos bailando y seguimos gozando Y un saludo para nuestros auspiciadores Don Palomo Banderita Blanca Somos ilusión de ángeles para todos ustedes Y seguimos bailando y seguimos gozando Y seguimos bailando y seguimos gozando